Mi nombre es Karina Blanco y soy fonobióloga y como estas por comer te voy a recordar unos consejos que son importantes que tengas en cuenta en este momento. Lo primero es que siempre tenes que estar bien despierto y bien sentado, para esto se te puede sentar en el borde de la cama ideal, pero si no puedes hacerlo, trata de elevar el respaldo de tu cama lo más que puedas para quedar bien derecho. Es importante que comas despacio y que los bocados sean pequeños. Asegurate de haber tragado todo antes de incorporar un nuevo bocado. Incluso te puedes ayudar con la lengua para fijarte que no haya quedado ningún resto en la boca. Trata de no mezclar consistencias, esto quiere decir que si tienes comida en la boca, primero traes eso y después recién ahí tomes un poco de líquido. Y recordá para los líquidos, nunca llevar la cabeza hacia atrás. También es importante que si los líquidos los tienes que tomar espesados, te acuerdes de espesar todos, los fríos y los calientes. Si durante el momento de la comida llega a aparecer alguna tos o alguna molestia, es importante que trates de tosar más fuerte y de volver a tragar hasta que sientas que pasó todo. Y recién ahí puedes incorporar un nuevo bocado. Y si esto te pasa de manera frecuente, esta tos y ahogos, es importante que se lo avises a tu médico. Estamos acá para acompañarte.